Vamos allá Tengo una duda Cuando le doy, o sea, producir municiones ¿Qué municiones me da? Pues no sé si es aleatorio Porque yo la había creado y me parece que me ha dado una puta mierda y de las que no quería La vida es dura Ya estás aquí entonces Ya estoy, sí Soy francotirador Tengo una mochila pequeña Y... Tú mandas Vale, voy a coger unas cuantas bombas más Que las tengo en el... Vale Este es el ma Si miras por ahí... Tiene unos pelos muy peculiares Tiene unos pelos que se parecen así... Este es el videojuego O no O no ¿Qué no? Por ahí... Mira, este Este es el viejo puto No se le ve mucho ahora Es un señor, hombre Es un señoriño Dios Me deja asustado Venga Te voy a enseñar el pedazo de coche que siento Es increíble Increíble Coge estas misiones ya... De... Bueno, tareas Bueno, tantas las del otro día, ¿no? Claro Creo que esas las mantengo De todos modos, espérate Eh... Vamos a ir... Aquí A progresar Recuerda que los coches tienen faros Ah, sí, sí Pero... En este juego se va a explicar Bueno, igual en Youtube no se ve Bueno... Me imagino que estará amaneciendo No lo sé Está oscuro También es otra pregunta Pero bueno En este caso no tanto Porque si está oscuro Se le deben vivir los coches Aquí ya ve... Ya ha entrado Pero como no teníamos que matar La plaga Ah, ¿Vas a hacer amiguitos o...? No! Es un... Podías haber avisado Que no traje... No traje materiales Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo... Y yo me encargo de los zombies Ah... No sé Tengo... Tengo... Voy a improvisar El bicho... El cabello hace el... Está... En esta de aquí Chiqui... Pues que ya está es un mal chiqui Eh... Ten cuidado que voy a empezar a tirar Si, por esto dije que... Yo me iba a centrar... En... Los zombies Puede tirar... Una granada No sé cómo le habré dado... No sé si le ha dado bien... Si lo ha dado... Le has dado insuficientemente... Eso es lo que le has dado... Joder... Me he echado a alguien solo... Es que está en sitios muy jodidos... Ya... Suena en estar en sitios jodidos... ¿Qué dices? ¿Has visto lo que ha pasado? Si... Que te reventó en la cara... Genera un... Genera un zombie... Bueno... Pues ahora ya me lo tengo que cargar a base de disparos... Porque esto... Ya está... Ya está... Una cosa muy buena que tiene esto... Es que cuando lo revientas... Todos los zombies que sean de plaga... Desaparece... Se mueren... Los de la zona... Vamos... Mierda... Que había una señorina aquí cada día... Hombre... Espérate... Voy a ir metiendo cosas en la... En la... En la tal... ¿En la fragonet? En la fragonet... Es que me hace... Me hace... Me hace mucha falta... Todo lo que me ha drogado... Me hace muchísimo... Eh... 8 libras... Hostia... Esta mochila es mucho mejor... Para adelante... Por donde se canta... Bueno... El descoordinador... No me entiendo... No me entiendo... Franco tirador... Mira... Me estás poniendo nervioso... Te voy a matar... Estoy herido... Bueno ya... Tengo... Quemaduras de segundo grado... Inhalación de gases... Y... En la inhalación de gases... Me ha jodido también la resistencia... Es que avería... Joder... Eh... Puede... Bueno... Pero completaste una misión... ¿Ah sí? Sí, ¿no? No... No me había dado cuenta... De que... Hey... Tienes para reparar vehículos... Sí... Lo acabo de coger... No me lo robes... Estaba dentro del núcleo de plaga... Mmm... Mira que bien... Un libro de jardinería... Aunque ya tengo un jardinero... Bueno... Pero... Si ya lo tienes repetido... O lo guardas por si se te muere... O... Lo comercias... Con otro grupo... Que seguro que te da bastante influencia... Bueno... Lo que quejas... Por lo menos... Están tocando balas de lo tuyo... No sabe que te quejas amigo mío... Riff... Yo me había fijado que... Es que te tiene aire aquí... Tú ríete... Pero es bastante así... Vaya... No... No me dejes conducir... Este personaje tiene conductor irresponsable... A veces desperdicia combustible... Y... Y de base tiene menos 25% de eficiencia en combustible... Ah que bien... Que carguería... Si... No he mirado las desventajas que tiene el personaje... A ver... Eh... No he querido desventajas... Esto bueno... Estudiante modelo buen brazo... Y aprendí mecánica... Vale bien... Lo que estoy viendo... Es que mientras estoy aquí... Parece que... Mi comunidad... Va curándose esas historias... Si... Hace cosas... Pues me viene bien... Porque los tengo... O sea... No hay uno que no tenga mierda... Vamos a ir... Primero a la base... Vale... Vamos a dejarme... ¿Cómo andas? Estoy lleno... Uy... Misioner... Crimer... Bueno... No sé cómo se llame... Aullador... Aullador... Pero... Yo ahí no veo ningún aullador... ¿Que no? Ah vale... Ya lo veo... Mira que mal va esta furgoneta de mierda... Pero tiene buen maletero... Eso... No... Ni siquiera... Te dejaron muestras de plaga... Tengo... Cilio... Tengo que ver... Tengo que ser ya la temporada... Que ya se va a despedir a nuevo... Eh... Tienes algo que quieres vender... mmmm no ah es aliado ya, almacenamiento de materiales fuera del sitio te lo curraste luego luego hay por ahí unos que son todos soldados pero no están aquí vale, vamos a ver no había visto todavía el jardín bueno, sacamos todo lo que hay aquí que no está mal pero yo tengo la mochila la metí ya yo ah no, que te ha dejado el menor influencia jajajajajajaja ¿Qué va a cambiar, entonces? Ah, no. No, 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 ya va. Esta está por empezar, puede cambiar. ¿Y hacía yo que no me sonaba que esta cosa generase misión? No creo que eso va a suceder. Una comunidad por ahí que son unos hijos de puta. Tengo que buscar cuál es. Porque me los quería cargar en algún momento. Estos, los sobrevivientes hambrientos. Sí, son hostiles. ¡Ey! Y tienen justo delante una valla publicitaria. Eso es práctico. Claro, razón de ir. Ya es para ir. Entonces, y como es que se elijo porque no mata gente, pues estamos dentro del lore. Vamos a ver. Sí, vamos a matar gente. Una pistolita... Pues está bien porque tengo mucha munición. Lo podría llevar... A esta mierda. No, vamos a ir así. Sí. Sí. Oh, pero no el silenciador. No, es que aquí no va, no va a desaparecer. Vamos a ver. Hola. ¿Dónde está? Habrá que repostar, me imagino. Muy probablemente. Y reparar el coche, muy probablemente también. Vamos a echar esta. Ah, no la tengo. Pero... Pensé que la había sacado, pero no. Vale, el coche está reparado. Y... Ahora mismo va a estar reposte. Voy a coger medicamentos, por si acaso. Que me van a hacer falta, seguro. Marajas y cosas débiles. Y... Ya estaría. ¿Estás listo? Ah... Estaban modificando. Tiene que nada de recalificar terreno, ¿sabes? ¿Cómo coño va esto? ¿De recalificar terreno? Ah, te voy a decir que hay una... Al coche, ¿no? Una urbanización ilegal Sí, al coche Eres un cajica ¿Qué va? Me gusta este tío Le da color Tenía que haber pillado un coctel molotov Tengo dos misiones que puedo hacer bastante fácilmente contigo Una es matar un hinchado más usando un coctel molotov Y la otra es... Bueno, coctel molotov no, pone con fuego Me vale cualquier cosa de fuego Y la otra es vaciar cuatro latas de gasolina más Así que si en algún momento quieres repostar Pásamelas y reposto yo por ti ¿Quieres que la coja? Luego no digas que te mato Está un poco hecha mierda Pero tiene un botiquín de primeros auxilios en el maletero Que siempre está guay Tiene una salida Está casi llena Pues nada Sígote Seguramente corres más tú que yo Es una ambulancia Hecha mierda Te repito Y esto es una... ¡Uff! Ese era un feral Ese era un feral es Siempre hay un feral ahí Si nos lo matas... Cuidado aquí eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! Jajaja Este... Este lo sabía ¡Ay! ¡Me quieren comer! ¡Mierda! Pues a mí me están jodiendo la puerta así que... ¡Ah! ¡Me han dejado atorado! ¡Los hijos de fruta! ¡Me han dejado atorado! ¡Ah! ¡Ya está! Está sacando el Lord eh Este nos ayuda El Lord Pues como por esta puerta no creo que pueda entrar bien Este no es ayudar El Lord Yo he visto esto tratado Como un barcelario ¡Mira! ¡Otro! Gritador de esto A ver... ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Uff! ¡Qué de hooligans! ¿Qué hace? Coger muestras de plaga Tranquilo que aquí va a haber unas cuentas Cuidado... ¡Pues no estaba amaneciendo! ¡Estaba anocheciendo! ¡Pues no estaba amaneciendo! ¡Para tener poca puntería a este tío! ¡Más ante él! ¡Pues no estaba amaneciendo! ¡Muchas gracias! ¡Se la que tiene buen arma! ¡Ya bueno! ¡Pues que la normal! ¡Sin mejoras ni los que es! A ver... ¿Dónde hay que ir, pale... Ahí, ahí, a la derecha. Cuidado a tus stories. Hmm. Jugando en el primer State of Decay, me tocaron mucho los huevos. Dos fulanos que decían, no vayas en coche, no vayas en coche, que hace mucho ruido, que no sé qué. Y se negaban a ir conmigo si iba en coche. Vale, paso del coche. Se ve, ¿qué haces? Loco. Pateo un poco, y a una se le rompe la mochila, y dice, mierda, busquemos un coche. Y digo, eee, me estás puteando activamente. Vamos a intentar, vamos a intentar matarlos en este estilo. Parece que es hora de morir ahora. Bueno, quizás no. Uy. Es un ninja. Pues bastante. Pero no esquiva las balas. Cosas que me incidió mucha grasa. Es que a veces se transforman. Sí, claro. Si mueren de... Si mueren con la plaga se levantan. Lo cual estaba bien. Mira. Este es el DLC. Es más gracioso cuando estás llevando a un aliado de tu grupo que tiene la plaga y se convierte delante de ti. Eso es muy gracioso. Eso es lo que te ha pasado. Vale. Munición y una pistola. Y ya. Voy a ir guardando cosas. Artículos de fabricación. Te dejo munición en el suelo para que cojas. Es genial. Vale. Yo es que acabaría desvanejando. Sí, sí, desvaneja. Voy a meter en... ¿Por qué tiene alguien ya esta? Es la ambulancia. Es la ambulancia. Hay una mochila pequeña. Mejor que la que llevo yo. Quiero el chef. Que no es mejor que la que llevo. Y un bate de madera que me la sople. Vale. Bueno. Ya cojo yo la munición. Sí. Que no tengo nada más que hacer. Vale. Vale. Eh... Seber. Diga. Te dejo... Gasolina. Que querías hacer eso, eh. Vale. ¿Quieres que te la llene? Mira a ver cómo está. Pero... Si no... Hazlo igual. No me importa. No. Bueno. No hay necesidad. Bien. Materiales de construcción. Lo de la red, ¿eh? Hay... Dos o tres facciones. Que son NPCs, digamos. Y te van charlando mientras juegas. Desarrollando un poco el trasfondo. Mmm... No, creo que no. Vale. No necesito el combustible. Pero próximamente sí. Porque esta tía gasta combustible como si no fuese mañana. Vale. Ah, es verdad. Sí. Voy a subir aquí a ver qué... ¿Lo puedes escuchar? Pues no lo usé, supongo. Si no me no da mierda el trabajo de equipo. Probamos. A ver. Una horda. Sí, sí, sí. Sí que lo estás descubriendo. Perdón. Y... Un hinchado. Pero no tengo que cortar molotov. Y una estación militar de medicina. Bueno. Claro, claro. Que tú no necesitabas el combustible. Voy a matarnos. Ya que estoy bien. A ver. Tú eres un señor con casco. Tú eres un señor con casco. No me... Vale. Tenemos aquí... Una horda. Podemos encargarnos de la horda. Ya que estamos. Tú mandas. No nos afecta mucho, pero... Juguiendo hacerlo porque no hacerlo. Además parecen ser de normales. Sí. No hay un gritador. Es bueno. No hay un gritador. No hay un gritador. Joder que torpe estoy. Ah, claro. Porque estaba cansada. Pasa el chame, estás bien. Pasa el chame. Rascuños, contusiones, inhalación de gases, carne rasgada, pedazo de carne, pedazo de carne. carne faltante. Como hostia, está ando bien. Ah, que va, está perfecto. Carne de car... hombre, todo carne faltante. Solo tengo la vida a la mitad, nada grave. Pues compañero, mira que bien. Anda, coge cosas aquí, que tienes. Si quieres. Yo aún conspira. Encontré comida. Bien. Más cosas de construcción, de puta madre. Y más balas. Y eso es todo para mí. Voy a depositar en la... La ambulancia. A ver si cabe, porque la verdad ya la tenía bastante llana. No tengo... solo tengo mis huecos. Me he quedado un hueco. Y hace falta. Correcto, estas balas no caben. ¿Qué balas usabas tú? Esta... esta señora la utiliza de... 4,5. De 45. No, no tengo. No tengo a ver. Tienes muestras de plaga tú, ¿no? Si. Todo eso que podemos hacer. O sea, tengo... creo... a ver... en la... si tengo tembrela... en la camioneta, a ver... Eh, no. Ah, si, si. Tengo una. No. ¿Quieres la moscara de plaga? Espera. Que tengo que... ¿Semillas tienes? No. Lo digo por no repetir cosas. Si tenemos... dos de lo mismo, apilarlo. Eh... Ahí tienes la moscara de plaga. Vale. Y estaba pensando... que si me doy con esto... ¡Amigo! Como nuevo. Nada, que tenía unas vendas guays. Y me las puse. Ah, el botiquín, dices. Es que hay algunas vendas que te quitan... los estados alterados, como lo de carne faltante y todo eso. Bueno, mira que bien, que voy a atar de 2 al máximo. Ahora solo tengo rasguños y contusiones. Nada grave. Ah, yo tenía... Tenía que subir un nivel aquí. A ver, ¿cuál le queda más al logre? A este señor. Hombres caídos ya me jode. Hombre, me puedo cargar... O sea, me jode... Me puedo girar de... Hombres caídos. O mochileos. O mejor a los mochileos. Ya quede porque... Y así... Hostia. Bonus de héroe. Instrucción con armas de fuego. Más 50% de índice de experiencia en disparo. O sea, cuando se vuelve héroe... Mi comunidad aprenda toda hostia a pegar tiros. Eso es nice. El cochecito este de aquí arriba... Pues el mío es héroe también. Es que... A ver, es un cambio. Venga, vámonos. Vamos a la base. Vamos a dejar cosas. Vale. Vale. Vamos a hacer un cambio diferente. Esta vez vamos a... Vamos a ir todo el reto. Total. Veo que se puede hacer más o menos así. Madre mía. Esas barricadas a veces tienen cajones militares, eh. ¿Sí? Sí. La próxima vez. Nos abre. Mejor. ¡Ay! Te has encontrado, ¿verdad? No. Por poco, pero no. Hay ahí una cacharra de estas de subir a explorar también, si te interesa. Eh... Vale. Me gusta tirarme en marcha. Sí. Me encanta. Me he causado cuatro de daño por gilipollas, pero bueno. No. Es que bueno el zombie siempre hace. No. No. No, no. 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 No he visto todo. No he visto todo y siento estar grabando yo. No te preocupes que lo pondré igual. No es la primera vez que me caigo. De hecho, creo que hay un vídeo en el cual me caigo en medio de un montón de zombies. Que estaba yo, jaja, pobrecillos, no podéis subir. Y voy y me caigo. Nada, no hay gran cosa. Dos casitas más y fuera. Vale, eso está bien. Tampoco necesito más. Mira como echa humo ya. La pobre alborazo. Que no es humo. Es lo que llevan los botafomeros. Es incienso. Claro. ¡Mírale! ¿Cómo haces eso? H. No sé si viste el minimapa pero hace mucho ruido. Mira, otra cholla de explorar. La ambulancia, si le enciendes la sirena y te bajas de ella, pueden ser muchas risas. Uy, me han venido por detrás. Me encanta. ¿La muestra de plaga la llevas encima o la metiste en el maletero? La metiste en el maletero. Vale, pues te voy a meter una más después. Vamos a ver. Eso van a ser zombies. Ah, no. Estaba pesando. No te habrá pillado la plaga. No, hombre, no. De hecho, no tengo ni un rasguño. Lo cual es sorprendente habiendo ido por un núcleo de plaga. Te gustó, eh. Estoy farmeando. Eh, me mentiste. ¿Con qué? No, está el núcleo de plaga metido aquí. Ah, ¿lo te oído? Te lo dejo delante de la puerta del coche. Ah, y tengo que repostar ya. Porque esta tía es una inútil. Pues sí, sí que la llevas ahí. Bueno, el logro. Vale. Y ya de paso voy a guardar esto temporalmente. Listo. Te sigo. Si no echa fuego no mola. Wuuu. Yiii. Uff. Esto es. Es la, ¿no? Mira, ¿ves? La verdad es que podría decir que tienes la definición de... De hacer las cosas de forma tranquila... Sin problema, ¿sabes? Hay una muestra de plaga aquí también. Y lo que fue, eso fue... Un... Aullador. Y otra muestra de plaga. Tienes hasta aquí y otra más atrás. O sea, que está el agullador ahí. Tenemos que quitar, eh. Joder, que mal apunto. No, ya. Ahí estamos. Porque hay ahí un montón de gente de la plaga. Allá arriba. Es una rave. Claro. Claro. Joder. 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 Pero es que ya está un poco... cansado, eh. Hay que mandarlo para casa. Joder. Joder. La que ha edificado demasiado. Vale. Reto y a cruzar el puente. Esa fo... Esa base que hay ahí arriba... Es la que estoy usando yo en mi partida. Uy... Uy espera. Me cago en la madre que me marido. Es que... Era una cuestión de tiempo. Esto no era una cuestión de tiempo. Sabía que en algún momento me iba a hacer porrida. Tienes otra muestra de plaga ahí. Vas a... Vas a... Y la base que digo es esta de aquí. La que te ha acabado de marcar en el mapa. Ah, la de camiones, mira de algún dios, pero esa es la que te dan, sí, esa es la que estoy utilizando, o sea, la que utilizaba yo en todas las partidas, porque es la que te lleva el tutorial por ahí. De hecho, igual es un buen momento para mudarme ahí. ¿Cuánta influencia tienes? Debo tener uno, a ver. Tengo 2500, así que sí. Tengo de sobrar. El oro de Osobox. Ya, que me vas a echarse. ¿Cómo que te vas a echar? Y como no tengo puertas, cuando me agarran... Ah. ¡Ah! ¡Hala! Vamos allá. Voy a salir. ¡Oh, qué bien! ¿Qué pasó? Se nos han robado comida. ¿Tienes mala moral en la base? Ah... No. Entonces fue alguien de fuera. Nadie... Solo era zombie. Por aquí hay algo. Y ahora es que... ¿Por qué no me contó cómo exploraba esto? Porque hay que ir por fuera. Hay que estar aquí. La puerta. Ya está. ¿Viste lo que dijo? Claro, tú no escuchas. No. Tú no escuchas lo que dice. Dice que no ofrecería un pijo con una subasta por este sitio. Pero que supone que merecerá la pena. Sí. Qué es el pijo con esto, tío? Qué es el pijo con esto, tío? Tenía la misión de ir detrás del ladrón. Cuidado. Sí, sí. Es que, es mejor sitio del que estoy, así que voy a pillarlo. Y además tengo informática, para hacerlo del área este. No. Ah, me falta un señor, no puedo porque me falta un... ...un subrayente más. Uy, how beautiful. Tienes una horda aquí de indocumentados, de estos de ojitos rojos. ¿Qué haces tú con ellos? ¿Te estás pegando con ellos? No, me pegué con un fulano que supuse que era el que te estaba impidiendo pillar. Que no, que no, que no. Que no es eso. Que me falta conseguir un subrayente extra. Ah, vale. Vamos a matar esto, anda. Qué pedazo. ¿Tienes la escopeta? No. Estará. Ahí, mal. Un agente. ¿Qué haces? Wow. Que empiezo a tener pocas balas. Es que, espera que he subido Lucha. Ah, creo, creo que dejé... ...en la ambulancia. Me voy a meter a cojarlas. Vale, vamos a ver entonces. Vámonos para la base entonces. Un segundo. No. Porque a falta del subrayente extra, no puedo hacer. Pues, no pienses mucho que solo me quedan secos. Voy a hacer la orden. Lo estaba registrando, hombre. Ah, vale. Listo. Ah, las balas. Balas eran estas, no sé. Listo. Listo. Este camino no lo me hace falta ya, ni miradlo. Porque ya me lo pongo. Tantas veces que lo dice el otro día. Dios, bueno, vuestras amigas tengo... ...uno cacharro. Si, le está costando más que la ambulancia. Lo cual ya es curioso de cojones. Si, si, si. Que esta... Esta cosa es una mierda, tío. Uy. Tiene mucha agua, tío. Pero lo demás... La ambulancia lo que tiene, que es bastante terrible, es el centro de gravedad. Que lo tienen muy atrás. Ay... Espérate. Ya que paraste aquí. Hay un coche de ranger. Hay un coche de ranger ahí. Como mínimo, mírale el maletero. Unas pastis. ¿Las quieres tú o las cojo yo? Eh... Si las necesitas, que cojalas. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Cagón. Juan. Madre que me parió. Estaba simpático. ¿Cómo anda de maletero esto? Esta cosa. Uh, sí es el mismo maletero que mi cacharro. Pero es mejor. Voy a... Obviamente hacer un trasvase y llevarme ahí. Mmm... Va. Vale. El trasvase está un poco peor, pero... Da igual. Es bastante worth. Vale. En cardio tenemos acrobacias... O mochilero. Pues mochilero. No, está más o menos ahora mismo. Ah, espera. Es que de hecho tiene un pitanieves delante. ¿Lo has visto? Lo ve, lo ve. Practico contra los zombies. Pues sí. Oh, no, 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 no. Qué desfaitas ha hecho. Son el terror de los coches. Sí, sí. Es que ya lo vi. Esta chica se me está cansando ya Necesita dormir Sí, está jodido Madre mía La verdad es que se me ha reprendido ¿Por? Porque no pensé que fuera a llegar la ambulancia entera Es increíble, es increíble Llega y dice Es un poco sinvergüenza Y a tres Vale A ver ¿Cuál llevo ahora? He hecho mierda, he hecho mierda, he hecho mierda Bueno, supongo que ¿Por qué este está así agachado? Hemorragia interna Ah, órganos dañados Bien, bien, eso está muy bien Ah, supongo que llevará esta Bueno, eso ha de sacar a pasar a las chicas que cayó Ciudadanos Vale, señora, aquí la que he cogido jamás No, esta que tiene ¡Hombre! Esta es la que tienen los coctores Molotov Nos aumenta la producción Es para hacer buenas semillas para cultivar comida Depensada por el tiempo Vale Es todo lo que me interesa por aquí Sin embargo Ah, pues hay una alición de gases ¿Se puede mejorar esto? Mejorar huertos 2 Ah, vale Esto es agua ¿Y eso lo puedo hacer a qué? ¿Lo puedo mejorar? ¿Puedo mejorar? No Esto no Esto podría mejorar Pueden darme ¿Me tengo puesto? Ah, no tengo ni un solo puesto avanzado todavía Pues muy mal Pues sí, la verdad No te lo voy a llegar Muy mal porque además veo aquí Sacaste una pizzería Que te podría haber estado dando comida Pasamos por la subestación de energía Que te daría corriente Pero esa creo que pide mucho ¿Para qué vale esto? Área de seguridad promedio Potenciador de señal ¿Para qué es un potenciador de señal? La torre de telefonía Bueno Tú dirás ¿Dónde voy a cogerme Mi ballesta de combate Eco, no sé qué? Que es mi mejor arma, creo Te la voy a poner hasta aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto pesa esto? Pesa cuatro libras ¿Pasa una libra? ¿Pasa esto mejor? Vale Muy bien ¿Nunca has visto por aquí? ¿Por dónde? Eso bien, creo que sí Bueno, en esta partida igual no Porque aparece en blanco En esta partida igual no Efectivamente Tienes ahí un hospital Unas casuchas Garaje Eso van a ser zombies ¡Oh, hay un hinchado! Me lo pido Me lo pido Que esta tiene que creer Smolotov ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Dices que hay un hospital? Sí, al sur creo que está Te daría medicinas al día ¡Chacho! ¡Jajajaja! Deja pasar que estás gordo ¡Vale! 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 Vamos a ver entonces ahí Espera Tengo una marxilla mejor que esta Esto vale Esto puede No pesa ¡Vale! ¡Vale! Tengo que hay alguna que pesa en el mundo ¡Nope! ¡Vale! ¡Pero! ¡Vale! 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 Las camionetas que tienes por fuera de la base Y alguna que tiene cosas en el maletero Ah, sí, eso ya lo sé Vale, entonces me acerco Y te hago así ¡Ale! Tarea completada Ya que estamos andando Vamos a ir andando Bueno, ok Bueno, sí, ¿qué pasa? Si voy a generar un puesto de... Me da un sombrero de paja del oeste Con piel de víbora ¡Ole! ¿Cómo puede ser de paja con piel de víbora? ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie lo sabe! Que puede ser de paja y es una terapia de víbora La inhalación de gases a esta tierra dejó hecha mierda, eh Sí, la inhalación de gases es una poca mierda Uh, se la fue a mí No somos zómbios No somos zómbios Si me pillo esto... Bueno, ya no está lo de pillarlo En la entrada Si 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 Tampón suelto Artículo de lujo, higiene, tampón suelto Puede que el mundo cambie pero los cuerpos no Para no el comercial elevado Estoy a punto de llegar al nivel 3 Vamos De recompensas por ayudarte Y al lado de esto tienes una señora pizzería Bueno, no, es una tienda de estas de comida variada No, no, no No, se ataca por la espalda Zombie malo Vale Vale Entonces esto Es dejar esto aquí Tengo una mochila de medicamentos en la espalda Lo cual implica que Va a ser por favor Vuelto Cogemos ya la camioneta y vamos a hacer algo No vas a sacar nada más, saque No porque no tengo mucho espacio y si me toca otra mochila Dame la mochila que yo no llevo No pero si yo solo llevo una Ya pero yo no estoy llevando Aquí dentro hay cositas para ver, igual encuentras comida Si me das la mochila Si Si No 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 Sí, una bolsa de comida. ¿Qué harías en mí? Espera, espera. Si le das a M te enseña las misiones y hay una de ellos. Si les atras a esperar mucho se pican. Ya, pues ahora nos ocupamos eso. En cuanto saque esto, vamos a la base, cogemos la camioneta y te llevamos para allá. Vale, cogemos la camioneta que coges. ¿Tienes el carril en la ambulancia? No hace falta. Cuando explota, explota. Lo que sí, te voy a llenar de combustible tu cacharro que está bajo mínimos. Y así dos por uno. Así sigues usando ahí tu tu logro, ¿no? Y tú cuando tengas alguno que entregar vale. Te lo hice un poco a propósito. Gatillaz. Te vi yo que ibas muy chiquiloso detrás de ese fondo y dije, te voy a llenar. Para dejar un susto. O sea, yo continué el susto. ¿Cómo se va? El otro día sí que me dio un susto a mi uno. Yo iba yo caminando tan tranquilo y después me aparece un NPC a decirme que se quiere unir a mí. En mitad de la carretera. Y yo, ¡pum! Obviamente le dije a mí. No así. Vale. Camineta. ¿Barrie no? Mmmmmmm... Mmmmm... Dame combustible y te la llano. Ah, vale. Ya mismo me he puesto el autococorpo y para no empezar. No, pues que ya no. No, que ya no. Eh... Carga una nota de combustible, por favor. Sí. A ver dónde estás. A ver, tú. Lo dejas aquí delante. Ciudadano, ciudadano... Héroe, comunicador social. ¿Qué? ¿Me llegas o qué me llegas? Eh... ¿Dónde la dejaste? Aquí delante. Vamos. Mírame. Me alarco a la muerte. Vale. ¿Qué eliges? ¿O solo ves a la volancia hoy? Ah, volancia, volancia. Vale, estos equipos están por aquí. Uy, en la orden. Qué rico. Vale. Si. Cualmente. Ah, eso ha hecho los tiempos... Ah, por favor. Eh, con juicios unfortunate. Con tu mundi, candela,vadolo. Quiero que tengas aqui. A ver, comenta. Si te hace falta materiales y demás, estos venden un libro de mecánica y comidas. Tiro. Medicina. Tiro. Tiro tienen todos. Tengo dos médicos. ¿Para qué quiero dos médicos? Jardinería y mecánica. Vale, entonces no pillo el libro de mecánica. ¿Qué pasa, amigos? Vamos a buscar ríos. ¿Quieres dejarme hablar con los ríos? Anda. Cuando hablamos, ¿qué pasa? Ya se vea otra. Vale. ¿Puedo interrumpir? Y después son robots. No sé cómo lo veis, ¿eh? Si no os molesta yo os quito aquí unas cosas que parece que no son. Vale, nos tenemos que llevar a un NPC. Vamos a buscar... ¿Qué fue de los amigos que dejaron atrás? Vamos a matar a esos zombies. Luego deberías valorar si llevarte a uno de estos para tu comunidad o algo, ya que querías cambiar de base. ¿Son buenos? No si son buenos, pero te hace falta gente. Sí, entonces sí. Alguien tendrás que pillar. Simpido común, disciplina, manca de resistencia, exploración. Manca de resistencia, la durabilidad de la sal. Vamos. Oh, exploración, exploración, me gusta más. No, no. Vamos. Vamos. Vámonos. Pues... A ver... Amiga que PC. Vámonos. Vale. Entonces... el objetivo está... aquí abajo, bueno pues hasta aquí no... pero... ¿qué está? ¿al otro lado? mira, se mete que es por aquí esta... ¿aquí a lo fuera? igual ya no está... vale, ahora vamos a matar este señor vale, la casa que tengo marcada vale, espera... un screamer un screamer, no sé dónde, pero... me ha avisado la pava, así que debe haber ya está, salió... que coño... vale, busca... el AK-46 de la asaltante de la casa del dominio de los puertos vale, desvanejado, buen señor vale, no me cabe nada más porque ya habíamos desvanejado en algún momento vale, hola señor vale, no, vale, espera... que raro que no me haya salido ni un solo Jugardon, todavía ¿Quieres semillas? Eh, si hombre. Tengo ahí el jardín y el afil. Pues te dejo con el suelo. Uh, valleta classic. Aunque igual era más sencilla matar aquí. Maletar a ver esto. Si, esto iba a ser más sencilla. Un chanchito. Solo me da dos camas. Aquí están las semillas en el suelo. ¿Las cojas? Vale. Eh, en cuanto os mire a ver qué más hay. Porque igual no me compensa tanto a las semillas. Podría haber mover up. Eso es bueno. Y aquí está la caja. Aquí está la caja. ¿Qué puedo tirar? Vale. Me falta revisar una cosa aquí. Y hablar con la pava. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo vermux. Vermux barato. Eso es de lujo. Es de lujo. Pues véndeselo, aprovecha. Claro. Mira, fui a vuestro antiguo refugio y además, eh... a matar a vuestro compañero muerto. Bueno, a rematar. Eh... Y además, posiblemente, me voy a llevar a alguno de los monstruos. Uy, no, 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 no. ¡Oh! ¡Qué cojones! Oh, se murió solo. ¡Puesca pequeña! Estaba corriendo detrás de ti, tropezó. ¡Ahí va! Pero tío, ¿quién te dio el carnet? No, ¿quién te lo dio aquí que tú sabes frenar? Tienes ahí tres muestras. Lo sé, por eso estaba pagando. Espera, no me cabe. Eh... Espera, espera, espera. Tengo hueco yo, ¿quieres que los coja yo? Eh, ¿como quieras? ¿Las quieres cojalas? A mí eso me sobra. O sea, no me he infectado jamás. ¡Qué maestría! Hombre, difícil caen menos. No te voy a decir yo que no. No te voy a decir... No te voy a decir yo que no te voy a decir yo. Listo. Sí, esto es malo, pero no cambia nuestra misión. A ver, vamos a ver, el formato sobre el superiente que tienes. Hostia, no te dice los rangos. O sea, no te dice los rasgos que tiene. Tiene preguntas de deporte. Creo que es nada en absoluto. Pues, creo que de interesarme me interesan más ríos, pero... Tú tienes la cara del señor del tutorial, no me das buena... Además... Tú debes a notarte ahí con mucha gente. Bueno, ¿sabes qué? Sí, te voy a reclutar. Ah, espera, ha venido la otra tía. A ver, hola tía, ¿qué pasa? ¿Tú qué eres? Construcción, tú, a tope. Tienes construcción y subida. A tope contigo. Chabala, has sido elegida. Has sido elegida, venga. Ah, pero no puedo, pero no puedo, no puedo reclutarla. No puedo reclutarla. O sea, solo la puedo pillar como seguidora. Tendrás que llevarte a lo mejor como ellos. Vaya por Dios. Pues nada. Ya decía yo que siendo influencia era por... Hicks. Descartar el seguidor. Han aceptado. Ha sido bonito. ¿Puedo estar parado muy bien por aquí? ¿Dónde? Ah, estás justo delante donde quería ir, así que mira. Vamos a ir a ese enclave. Justo delante. Que esos son aliados. Igual hay alguien ahí en el campo. Vale. Vale. Hola amigos. Silencio. ¿Qué pasa contigo? Sí, este... Es fascinante. Hay que ser aliados. Vamos a ir a informarte. Artesanía. Artesanía. Eso está bien. Es como el otro, pero sin subir todavía. No venderán saetas a estos, ¿no? Eh... Eh... No hay que digo. Eh... Comerciar... No. No venderán. Bueno. Pues... Tenemos un informático, pero ya que un informático. Eh... Good to see you again. Eso no es abrir. ¿Un médico? Pues ya tengo... ¡Ay! ¡No tengo un médico! ¡Hostia! Pues tú, médico... ¡Ojo! Ven aquí, médico. Resulta para la comunidad. Tú vas a ser mi médico. Esto disolverá los miembros que quedan de las caras conocidas. ¿Qué es eso? O sea, ¿me cargo a la comunidad esta? No. Si te llevas a uno... Debería quedar la comunidad... No. Lo que pones. Lo que pones. Lo que pones. Esto disolverá a los miembros que queden de las caras conocidas. Oh. Pues que fail. Entonces... Valora si te compensa o no. Yo creo que no. No, porque son... Son tres. Ah. Será porque son solo tres. Sabes. El mínimo grupo deben de ser tres. Igual que los míos. Yo llegué a tener un grupo que era solamente una persona. Lo que pasa es que duró poco porque se murió. Jejeje. Vale. Ya. El primer asalto que le hicieron los zombies. Al caracho. Si que murió. Pues vamos a morir a la base entonces. Vamos. ¿Qué? Ya estás a nivel de recompensa 3. Estoy en 3, eh. A... A 370 del 4. El máximo es 5. Que es el que te da los manuales de informática. Las antenas de más dos huecos de puestos de mando. Y... Y... Más breguerías. No creo que me dé tiempo a subir al... Al 5 ni de coña. Hostia. Si es a las 5 y media ya. Por eso. Media horita más y... Y eso que hay. Media horita no. Media horita ni siquiera. ¿A qué hora tenéis vosotros la cita? Pues a la misma que no. Yo la tengo a las 6 y 26 concretamente. ¿A las 6 y 26? Si. Vale. Pues ya porque no está... Está aparcado. Todavía. ¡Uy! Un gordo. ¿Dónde? Justo delante de aquí. ¿Dónde? ¿Sabes? Es que era tan sigiloso. ¿Qué haces? Cargill. ¿Eh? Porque me ponen que... Porque me ponen que no estás casi, ¿no? Ah. Ahora sí. No sé muy bien por qué. Quiero coger esa saeta. Pero ese cabrón va a explotar. Vale. Como lo sabes, eh. Ah. Pues no explotó. Mmm. Qué práctico. Por llevarte a cualquier área. Sí. Estoy en casa. Supongo que fue por... ...mantar a con ballesta y no con un tiro. No sé. Ah... Esto todo debería tirarlo. No sé para qué caro que hubo hecho. Buah, mira esta tía. Vuestra tía anda bastante bien. Sí. Hola. Es el momento de ver qué tengo. Tengo comunitario social. Aquí está. Va a ser Alguazil. Y este va a ser... Jefes Militares. Y esta es... Alguazil. Solo tengo aguaziles y jefes militares. A ver. No me entiendes a mucho. La verdad. Ah. Espera. Es una cosa. Quiero recordar. ¿Qué es esto? Cabrero borrable pequeño. ¿Qué es esto? Lo has tirado tú. Te tiré unos textos que no me sirven para nada. Ah. Ah. No tienes médico, dices. Eh, no. ¿Tienes alguno que no tenga la última habilidad? Que tenga el hueco libre. Ahora te lo digo. Creo... Que... No. Porque tengo... Un jardinero y una computadorista. Tengo un libro de medicina. Pero si no tienes ninguno que tenga el hueco libre, nada. No, no. Vale. Lo que estoy mirando... Lo que estoy mirando... Lo que estoy mirando es que había... Había un rollo que era... La radio. Oh. Y... Podías buscar gente. Si. Encontrar recursos gente. Encontrar servicios, alimentos, comida, ubicaciones, medicinas, municiones, materiales, combustibles. Pero pues vamos a buscar supervivientes. Igual... Hay alguien... Que salte por ahí. Si puedes oírme, diga hola. O... O algún otro beso. No soy piquita. ¿Cómo se va? Exploradores. Estás aislada. Vale. ¿Dónde están los exploradores? ¿Dónde te marqué yo ahora? No sé. Es que hay. ¿Por qué a mí no me salía? En uso. Debería salir... No debería salir en una misión o algo así. Bueno. Da igual. Está ahí. Vamos a... Vamos a echar una misquicilla. Vamos andando. Que está aquí de lado. ¿Qué es esto? Esos... Son un grupo de militares, creo. Venga. ¿Qué hacemos esto y paramos? Hombre. A mí lo ideal me era llegar a... Al rango 4. Pues venga. Ahora llegamos al rango. Uy. Sígueme. Joder. Qué malo sería quién es, amiga. Los niños de las 3 balas. Están aquí entro. Ahora sí son buenos, madre. Veo que están buenas. Oh, hey there. Vale, vale. Joder. ¿Qué pasa? ¿Me vas a joder? James. James, aquí estoy. A ver, me voy a ver. Si te voy a explicar en casa de que quieras que me trae. Podríamos a ir a ver si te voy a ver. Vale. Perfecto. Hmm. Me apusta. Mierda. Bobo. Ahí. Uy, gasolina. Aquí tienes gasolina. Pues logro todavía. Sí. Pero bueno. Voy a pasar. Yo estoy... saqueando la zona. Uy, mira que bien. Desodorant. Mira, yo creo que conseguiré. No. 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 Ah, me da influencia pero no me cuenta para las recompensas multijugador. What a fail. Mira que bien. Es para darle más emoción, hombre. Sí. No. 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 jajaja mil más mira la que tienes en que momento se te viene bien claro así sacas más muestras de la plaga claro yo siempre y esto mejor o peor tiene más si me gusta más la verdad vamos a ver pierdo 12 comida al día y uno de medicina al día coge esto que te va a gustar herramientas para google esto es muy bueno ahora vamos a ver subimos a la base y vamos a venga y vamos a cargar el sal para que pueda subir el sal un núcleo de la plaga núcleo de la plaga tienes para matarlo si paramos en la base si es que vamos a la base la base que está joder la había marcado porque me sale ahora ah si por aquí si ah claro que venimos andando claro hay 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 había una pues corre hacia mi no lejos tío bueno uff 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 me he quedado con la bala porque me deje encuentro de balas en casa sin darme cuenta hostia puta estas muy loco te iba a ayudar con la ballasta por aquello de que aumenta la probabilidad de que suelten muestras de plaga nunca hay suficientes nunca hay suficientes que va vale dejo esto todo ah de hecho voy a cambiar de personaje si yo esta no no hombre no esta tiene poca vida ah esta es la verdad no entonces no tengo un raquillota con la fava esta que ahora dijo es raquillota este uy pero es el medico hay decisiones decisiones pues nada me llevo al medico vas a llevar cosas para explotar el caso si o lo hago yo llevo cosas para explotar si no 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 pero periódicamente se genera una horda porque porque si siempre porque efectivamente no 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 Ya no tengo tanto como yo pensaba Ya está Me tomo este Mejor Vale Y Consumible Que tardes Vale Pues Listo Si Voy, voy Joder Se ha creado la nave Otra vez Y cada vez eran más abundantes, no te preocupes Ah, si? Si Lo sabía 270 para el nivel 4 Y esos son... El núcleo igual da 200 Y luego matar un par de fulanos más Vale Joder, tan mal, ¿no? Joder Joder Eso también da Si Tienes para darte a matar a ese señor Te dejo, eh Aunque ya le he escogido cariño, siempre saludos Es tu perro, guardián Si, si, si Cuando llegas, siempre va a buscarte Al final del grupo aquel No... No pilla a este gente, ¿no? No, 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 no No pilla Los deje... Va a caer en cebulinos We've kind of got an emergency here Can you help? Pues ahora mismo no puedo ir Que? Que? Un, 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 un... Un, 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 un... Feli ¡Sal de ahí! ¡Ufff! Nooo no... Este coche sabe que es el que me hace, ¿ah? Yo no te recomiendo ir con coches contra un Jogernath No 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 pasa nada aún aún no pasa nada la mierda que todavía todavía está nuevo hizo el mago hizo tío que lo iba a rematar no no se murió le prendiste fuego para que me queme pues te voy a dar una mala noticia no tengo mucha más munición de pistola al menos ostia vale ahí me llegó me llegó el alma mítico te recuerdo que este es mi médico preferiría no perderlos si tienes algo aguanta un poco voy aquí colega estás loco ya verás como no ya verás como esto es loco ay dios me curo mira 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 como no duele mira como le sale sangre te va a reventar el coche y vas a tener que volver a pata no lo va a hacer no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer jajaja ay conejita nieves jajaja madre mía jajaja 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 eh ah no cogí lo otro al final guau que eres explosivos si si vale 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 porque yo tu mata zombies si si el nucleo donde esta no ah ahí jajaja hay me pasa bueno y a a 5 a 5 a 5 del nivel 4 que esta pasando suena como que hay un jugernod fuera pero que no Seria muy loco Espero que no Espada con cráneo genial Maravilloso No No se que paso Pero Pero bueno Tienes huecos De outpost libre Si Pues aprovecha y pilla esto como farmacia No se una buena idea Ok De hecho voy a pilla Si Un hueco libre es un hueco desaprovechado Vale pues necesito sacar Cinco De algún lado Es ridículo Pues Esta tía está para morir Para dormir No le das ni café No le das ni café ¿Tú? Igual tengo café En el metal Vale Pues vamos a ver Podemos ir a por la horda esa que hay allá atrás Vale Dejame que coja las cosas aquí Y ya vamos Rápidamente Igual digo rápidamente Rápidamente Por que Comida De puta madre Me voy a descargar No me voy a descargar Cosas Y... Oh! Dufreador de agua Y... Aquí hay... Puff... Otra mochila En el... En el... En el... Camión Pobrecillo Y sigue en la recluta ¿En serio? Si Claro, sube despacio Esta tía tiene que haber subido, ¿no? Está en héroe ya, normal Ya tengo mis tres héroes Bien A ver, cojo esta mochila Y ya podemos ir ¿Ya has ido tú solo? Si Y los mates dos con fuego ¿Ya has subido entonces? Ya, para el nivel 5 me pedía 730 Una puta locura Otra vez ya no necesitas que te iban a mi base Gané 1020 Y aún me pedían 730 más, o sea que en total pide 1750 Para el nivel 5 ¿Te desconectas ahí o quieres ir hasta mi base? Ah, me desconecto ya, no te preocupes Vale, a mi me da igual Estoy yendo igualmente Que voy a desconectarme Luego voy a entrar Un momento En mi base A ver exactamente que me dan de recompensa Pasca bien, eh Sí Sí Estuvo bastante bien Inesperadamente La camioneta esta ha resultado ser un... Y no te echo ni humo, o sea No, no, no Mira que tengo vistos coches Podemos reventar a manos de Juggernauts De darle una caricia y reventar el coche Al final se ve que... Que la mejora esta que lleva Así de gratis Y foco Sí, sí No es foco de pavo Uuuuy Bidón de compostaje Es de mis favoritos Eso es bueno Es bueno Es bueno es Así que mereció la pena entonces Mereció, mereció Vale 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 Balas Productos de... Tal Espera Me pasa de... Me pasa de... Me pasa de... De... No sé Pues... Es muy buena Es muy buena Es... Ya lo creo que sé Qué pasa Está bien Es muy buena O sea Es muy buena Es muy buena Programación y electricidad ¿Y dónde saco yo a un tío que tenga programación? ¿No tienes el manual? No Pero bueno, otro día ¿Me lo puedes arreglar?